Hola a todas y todos, en este video, ay dios mío, si la batería y la luz me permiten, les voy a compartir una rutina súper fácil para lograr esta piel como de Instagram, pero como editorial. Ustedes saben a lo que me refiero, es como más o menos mi estilo de maquillaje y estoy súper súper inspirada por una maquilladora que se llama Nambo, no sé, así aparece en Instagram, no tengo ni idea. El maquillaje de piel de ella me parece una cosa pues absurda, pero es también porque la nena tiene una rutina de cuidado de la piel increíble y la piel es súper lisita, entonces vamos a tratar de lograr eso mismo en una versión colombiana. Sí, porque pues como pueden ver, mi piel no es así lisita, perfecta, que no necesitaba hacer. Voy a tratar de asemejar una piel así divina, perfecta, sin filtro y súper iluminada. Vamos a empezar. Lo primero, súper importante, bañarnos. Mentira, está haciendo mucho calor y necesitaba refrescar la piel. Voy a aplicar un hidratante, este es una aloe vera, que en realidad es una mascarilla, pero es muy liviano y se absorbe súper bien, entonces sé que lo puede utilizar como cremita, lo aplico en todo el rostro, porque para lograr una piel así luminosa como mojada, obviamente esta debe estar como... ¡Ay! Como luminosa, bien hidratada, mojadita, pero que sea algo más orgánico. Un chuchún en el cuello. Aprovechamos para hacerme un masajito. Tengo un mera bol aquí, le he trabado. A mí me gusta aplicarme al menos dos capitas de hidratación, entonces una es una capa súper livianita, como a base de agua, y la otra es acetato de aluminio, o puede ser también un aceitito. En mí no utilizo aceites, pero si veo que la persona está muy deshidratada para fotografía, utilizo aceite. Bueno, como pueden ver, tengo la piel así como súper jugosita, y lo siguiente es el bloqueador solar. A mí me gusta aplicar bloqueador solar porque genera una textura en la piel como rellenita, como que tocas la piel y rebota, no sé, rebota, rebota, rebota. Bueno, en fin, voy a aplicar esto rápidamente, mientras todavía tengo sombrita para la luz. Y ahora voy a poner un poquito de iluminador, bueno, un pocote, en los puntos altos. Igual esto lo voy a reforzar más tarde porque la base lo tapa. Más o menos este es el acabo que necesito lograr ahorita, pero con la piel súper parejita, ya con base, sin imperfecciones. Ahora voy a aplicar base. Esta es una base mate, pero entonces la voy a combinar con otras cositas para poder lograr el acabado de piel que estoy buscando. Porque la base luminosa que tengo no es de tan alta cobertura, y yo sí me gusta. Me gusta tener como la piel bien parejita, bien cubierta. ¡Ay, estoy haciendo un desastre! Para difuminar la base voy a utilizar una brochita sintética. Primero voy como a distribuir. Les decía que a mí no me gusta aplicar base en la línea del cabello porque normalmente es... Esta es la parte como más oscura del rostro, y la base tiende a ser un poquito más clara, y si no nos va a quedar como rara en esta parte. Entonces la dejo como quietecita. Mientras dejo que esto hace como que se absorba un poquito para poderla difuminar, voy a aplicarme corrector. ¿Qué? No lo encuentro. No veo nada allá. Primero aplico el corrector de Essica, que es un corrector con una tonalidad como salmón, duraznito, naranjita, que me ayuda a neutralizar las ojeras. Miren que no es un color así súper loco, naranjado, neón. Y encima voy a utilizar este corrector de tonos, que es de mi tono de piel prácticamente, incluso un poquito más oscuro. Porque para el look que voy a hacer, si la ojera está muy iluminada, se nota demasiado como, no sé, el cambio entre el rubor y los productos que están en esta zona a la ojera. El corrector lo voy a difuminar con la esponjita a toquecitos, o para darle un acabado más natural. Dejar la base como metidita en la piel. Solamente voy a iluminar un poquito, como de acá hacia abajo, para contrarrestar el rendimiento que se me hace a mí naturalmente por los cachetes. Ahora voy a darle dimensión al rostro con un bronzer. No hago contorno como tal, porque no me gusta, no me parece que se vea natural el acabado como que no. Y lo que hago es aplicarlo a toquecitos en el perímetro del rostro. Como esta base no se ha sellado y está jugosita como en la piel, voy a evitar como parches. Y tampoco quiero mover como el producto que hay debajo, entonces, toquecitos. Y en movimientos como circulares para difuminar el producto. Y bueno, mientras pasaba la propia nubecita, yo adelanté este lado. Pues miren el reflejo metalizado que genera. Para rubor estoy utilizando esta tinta de boge. Es el labial colorísimo tinta algo, no me acuerdo. Y lo coloco en el dorso de la mano para poder distribuirlo súper bien por toda la brocha. Y lo pongo en las manzanitas, a toquecitos siempre, porque hay producto debajo que no está sellado. O la nubecita. Vuelviste. Para el iluminador lo que voy a hacer es mezclar tres productos. Porque quiero generar como una dimensión y que no se vea como el parche de color aquí. Sino que se vea como un glow natural, a pesar de que tiene una base de color que se nota que está puesta. Entonces, primero, voy a colocar un poquito del Pearl Bronze de Sammy. Que es un iluminador bronceadito. Como ya la piel está luminosa, me da como la trampa de dónde colocarlo. Entonces, este va a ser como el color de base. Como pueden ver, es un poquito más oscuro que se nota cuando estoy de frente. Ahora, voy a colocar el iluminador, o bueno, la sombra mágica tono iris de Mireli. Como pueden ver, esta es una sombra de base blanca. Entonces, por eso la mezclo con otros productos para que no me quede un parche blanco en la piel. Esta lo voy a aplicar, acá en todo el pómulo. Un poquito menos cantidad. Entonces, acá va a quedar más de el de Sammy. Mientras en el pómulo queda un poquito más de la sombra iris. Y ahora, para darle mucho más reflejo, como más ese toque metálico, voy a utilizar el iluminador de Colt. En todo el centro. Entonces, como pueden ver, genera como una dimensión súper linda en la piel. Y luego lo difumino todo con un poquito del bronce. Como todo esto es producto en polvo, para lograr un acabado muchísimo más natural, lo voy a humedecer. Entonces, así el polvo queda como derretido sobre la piel y no puesto. Se ve mucho más natural. Voy a aprovechar que está húmeda para iluminar el arco de cupido, el mentón un poquito. Y ahora difumino, o le doy como pequeños toques para absorber un poquito el exceso. Y que me ayude como a difuminar los bordes, a mezclarlo todo súper bien y que quede mega natural. Bueno, si esto es para fotografía, les aconsejo que siempre lleven los productos al cuello y las clavículas. Aunque en este video se me corten, porque se ve muy charro cuando el rostro tiene un acabado así como súper luminoso. O a veces hasta, bueno, no sé, como un acabado de aquí para arriba y de aquí para abajo, la piel es completamente diferente. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de tomarnos fotos. ¿Listo? Este es el resultado de un look así súper glowy, perfecto para tomarnos fotos para Instagram. Y digo que fotos para Instagram porque, por ejemplo, la base yo no la sello cuando voy a tomar fotografías. Y el acabado de la piel es así como súper mega iluminado. Entonces, para ocasiones especiales no es tan recomendable porque vas a salir, te vas a poner ropa, saludan gente. Entonces es preferible como que sellar un poquito y contrarrestar tanta, 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 tanta luz. Pero para fotos es perfecto. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este maquillaje. Si se lo harían, si les gusta, si es bonito solo para la foto o si ustedes saldrían hacia la calle. Yo la verdad casi nunca me selló la base, me da mucha pereza. De igual manera sé que voy a sudar y ponerme súper brillante. Así que no batallo demasiado como con el hecho de la piel grasa y todo esto. A mí la verdad me gusta muchísimo este acabado, ustedes lo saben. Es como mi firma a la hora de maquillar y tomar fotografías para clientes. Trato de dejarlas un poquito glowy, pero sé que van a... Pero yo sé que las clientas van a necesitar que el maquillaje les dure mucho más y que obviamente en fotografía no les retrate así como un bombillo. Entonces hay de cosas a cosas. Espero este video les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido bastante. Y si no, déjenme saber en los comentarios qué otras cositas quisieran ver. Si les gustó, igual déjenme sus deditos arriba, comentarios que los voy a estar leyendo. Y no olviden suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Hasta pronto.